Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este, su canal de tecnología, DNA Tech. Mi nombre es David. Mi nombre es Abraham. Y vamos a empezar. Ok, el día de hoy vamos a hablar acerca del iPhone 8 Plus. Empezaremos con su diseño y su estructura. Es un celular sólido de cristal rígido. Los materiales son de vidrio y aluminio, por ende soporta una carga inalámbrica. Su diseño para el 2020 ya es algo rezagado. Es incómodo traer un celular tan grande y con una pantalla de tan solo 5,5 pulgadas. Los marcos son bastante grandes. Tenemos un Touch ID muy eficaz, pero no se puede negar que el diseño con marcos tan grandes juega un papel muy importante para la comodidad del celular. Además, algunos siguen necesitando el conector jack 3.5 milímetros para el cable auxiliar. El iPhone no cuenta con él. En el caso de la pantalla, esta es de un tamaño de 5,5 pulgadas, Full HD con tecnología LCD. Hace un buen trabajo. No es nada sorprendente, pero los colores y videos se ven vívidos. Aunque en exteriores es cierto que le hace falta un poco de brillo, no es completamente necesario una resolución mayor. Sin embargo, sería fenomenal que la pantalla tuviera un panel OLED como el iPhone X de su generación. Ahora hablaremos del performance. Cuenta con el procesador de Apple A11 Bionic Chip con 3 GB de RAM y esta versión cuenta con 64 GB de almacenamiento sin una ranura microSD para una posible expansión. El performance es muy muy bueno. Al pasar los años no se siente lento, muy rara vez he sentido algún crasheo de alguna aplicación y juegos pesados como Call of Duty o PUBG puedes jugarlo sin ningún problema y a altas resoluciones. Apps como Facebook, Instagram, Twitter y otras redes sociales no vas a encontrar problema alguno. Están excelentemente optimizadas. Si usas aplicaciones de mapas como Waze o Google Maps, igualmente no vas a encontrar algún problema. Sin embargo, vas a encontrar un detalle que es la batería, que es lo siguiente de lo que te vamos a hablar. En el caso de la batería, este es uno de los temas más débiles sobre el iPhone 8 Plus. Cuenta con una batería de 2675 mAh con puerto lighting. También soporta carga inalámbrica. Después de 3 años y a un 86% de salud de batería en promedio, ha tenido aproximadamente 4 horas y media con la pantalla encendida. Así que normalmente hay que cargarlo una o hasta dos veces por día con un uso intensivo, con juegos como lo pueden ser Fortnite, PUBG, Call of Duty o aplicaciones de alto rendimiento. Cuando uno ocupa estas aplicaciones es cuando realmente siente que la batería se drena rápidamente. Sin embargo, con un uso moderado puedes llegar al final del día. Ok, ahora hablaremos de la cámara. Este es uno de los apartados más fuertes acerca de este celular. Debemos de tener en cuenta que el iPhone 8 Plus cuenta con un hardware de hace 3 años, con dos cámaras traseras de 12 megapíxeles, una normal y un telefoto y una cámara frontal de 7 megapíxeles. El trabajo que hace es realmente bueno. Con una buena iluminación la cámara hace unas excelentes tomas. Puedes capturar fotos en modo retrato gracias al lente telefoto, pero falla en cuestiones de sobreexposición por el lente, ciertos colores y en la noche es donde encontramos las fallas más notorias por la falta de iluminación, haciendo que las fotos queden con ruido. Si quieres tomar fotos nocturnas yo te recomiendo que descargues la aplicación Night Mode en el App Store, ya que mejora completamente tus fotografías nocturnas. Pero en cuestiones generales las cámaras hacen un excelente trabajo, incluidas las selfies y finalmente los videos y la grabación. Hasta el día de hoy sigue siendo una competencia para flagships de Android en 2020. La estabilidad, el enfoque, los colores es de primer nivel, grabando con las cámaras traseras hasta 4K a 60 frames por segundo y la cámara frontal hasta 1080p. En el caso de precios, a pesar de que es un celular de hace 3 años en Amazon, lo puedes seguir encontrando en aproximadamente $9,000 pesos y este sería un producto renovado. En el Facebook Marketplace, en la zona metropolitana, se puede encontrar entre $6,000 y $7,500 pesos claramente usado. Ok, ahora te daremos nuestras conclusiones. Si tú tienes un presupuesto de menos de $10,000 pesos, es una buena opción si estás acostumbrado al sistema operativo de Apple. Sus puntos más fuertes serían su performance y sus cámaras. Si eres algún creador de contenido, el iPhone 8 Plus no te va a decepcionar. Los puntos negativos son su batería, ya que si tienes un uso pesado, no vas a llegar al final del día con él y también su diseño, que hace que sea bastante incómodo de usar por el tamaño, además de que ya no se ve tan moderno como otros celulares del mismo precio. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra review del iPhone 8 Plus. Si tienen algún comentario, déjenlo por favor en la cajita de comentarios, en la parte de abajo, en la descripción. Y no olviden darle like y suscribirse para que podamos seguir haciendo más contenido como viste.